así está por aquí para el desvío de llegar a cruzar llegar a montellano para seguir a puerto plata aquí en cangrejos y es la situación es un poco más Y ya está. La cual se está habilitando desde anoche, desde anoche martes, aquí en lo que es, según me informan los Pérez. Estas son las informaciones que le tenemos hasta el momento. El entaponamiento de lado y lado se puede sentir aquí en este importante lugar. Es una vía alternativa a la cual tienen preparadas las autoridades de Puerto Plata, Montellano, Sosua, aquí en este importante lugar. ¿Verdad? Así lo podemos observar. Estoy cruzando el río. Esta es la vía que están preparando las autoridades por el momento. Vemos autoridades de lo que es obra pública y otras autoridades más. El paso está ciertamente un poco restringido porque están trabajando acá. No, no, no. 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 No, no.